Susana, Rosina. Buenos días, tieta. Llega justo a tiempo. Siéntese. Os agradezco mucho que me hayáis invitado a desayunar. Era preciso, querida. Así podemos chismorrear desde primera hora sobre lo que acontece en acacias. Vaya. Yo que pensaba que la habíamos invitado para pasar un rato juntos. Qué tontura, Libertor. No le hagas caso, querida. Te entrémonos en lo importante. ¿Estás enterado de las últimas novedades sobre Genoveva? ¿Rosina? ¿Que me lo ha contado Felipe en confidencia? Yo se lo voy a contar en confidencia a tu tía. Bueno, pues verás. Han encontrado en su celda un arma porque quiere atentar contra Felipe. Por todos los santos. ¡Qué horror! Esa mujer ha perdido lo haremos. No sabes tú hasta qué punto. Al ser descubierta, ha sufrido un colapso nervioso. O al menos así lo ha fingido. Que Felipe duda de su veracidad. Pues no debería. Está claro que Genoveva está sufriendo. Ella se lo ha buscado. No del todo. Recuerda que fue el propio Felipe. El que originó tanta desdicha, alternando dos amores. No debería culparle por eso. Genoveva fue la que le apartó de Marcia con malas artes. Y según tú, supongo que tampoco puedo culparle de fingir amnesia y tenerla engañada. Con el único fin de que confesara su abyecto crimen. Habría que ver si esa confesión fue sincera, o como dice él, o simplemente Genoveva se vio obligada a hacerla. Eso se lo tenemos que reconocer a Susana, a Liberto. Al fin y al cabo, Felipe tiene algo de responsabilidad, ¿no? No, siempre ha sido un picaflor. Está bien, no te falta razón en eso. Pero esta vez Felipe estaba realmente enamorado de Marcia. Y si no hubiera sido porque Genoveva se entrometió en esa relación, ahora estarían felizmente casados y Marcia seguiría viva. Que no, que me parece muy injusto. Que solo se le juzgue a él cuando encima ha conseguido que Genoveva declare. Que no, que no me da ninguna pena. Liberto, sea culpable o no, no debes olvidar la caridad cristiana. ¿Y la justicia? Aunque finalmente esa confesión fuera sincera, ella se vio empujada a cometer ese crimen por amor. Si luego está empeñada en justificarla, ¿eh? Jamás haría eso, estás equivocado. Jamás haría eso ante un crimen tan vil. Pero lo que sí que te digo es que la Rhea necesita nuestra compasión. Es más, me estoy barruntando ir a visitarla. Seguro que agradece poder desahogarse y conversar con una cara amiga. Sí, y así de paso podrás traernos noticias frescas. No, olvídelo. Tía, ¿me oye? Olvídelo. Ya le han dicho que está fuera de sí. Tonterías. Estará más calmada. Además, no tiene nada en contra mía. ¡Ay, Clotilde con Arturo! Qué guapa, tiene buena cara ella, ¿eh? Pues sí, se la ve muy recuperada, ha estado muy enferma. ¿Sí? ¿Qué le ha pasado? Un virus. ¿Un virus? ¿Qué dices? Por si ya no te enteraste, ha estado tres meses encerrada en casa. ¿Sin salir? ¿Te imaginas lo que debe ser eso? Yo me lo imagino, pero contigo. ¿Sabes a quién me ha sorprendido ver de vuelta también en Acacias? A Aurelio Quesada. Vaya, yo pensaba que nos habríamos librado de su presencia. No me mires así. Ay, Liberto, no me digas que ahora ese hombre es de tu agrado. No, cariño, por supuesto que no. Al igual que todos en Acacias, yo no termino de simpatizar con los hermanos. Y no quiero ser injusto, cariño, pero hay algo en ellos que me escama. Y que lo digas, ¿te has fijado? No han congeniado ni con criados ni con señores. Y aunque han sido ocasionalmente invitados a compartir mesa y mantel, su presencia nunca ha sido muy celebrada. Algo que todos se ha dicho parece importarles un rábano. Por ahí viene tu tía. Susana, únete a los otros. Susana, que nos pasas de largo. Ay, perdóname, no os había visto. Estoy tan disgustada que solamente pensaba en llegar a casa para tomarme una tira y que se me pasen estos nerviosos. Bueno, pues tomá tela con los otros y así nos cuentas. ¿Pero de dónde viene tan disgustada, tía? Liberto, vengo de visitar a Genoveva en su encierro. Así que al final ha ido a verla ignorando mi consejo, ¿eh? Te tenía que haber hecho caso. Liberto, me hubiera ahorrado este sofoco. Ay, pero calma, ¿qué ha sucedido? Esa mujer es una cínica, una ordinaria, una insolente. No merece que nadie se apiade de ella. Uy, sí que vienes escaldada. Ay, me ha tratado con el mayor de los desprecios. Me ha acusado de chismosa. No ha querido ningún consuelo espiritual. Se ha negado en rotundo. Y por un momento he pensado que me iba a agredir. Ay, Dios santo, pero qué horror. Hace pensar que ha sido vecina nuestra y que la cogimos en este barrio con los brazos abiertos como a una más. Calla, Susana, que Genoveva no es la única de nuestros vecinos cuyo comportamiento deja mucho que desear. Rosina, te advertí que no quería volver a hablar de ese asunto. Pues eso tiene remedio, querido. Vete a dar un paseo y déjame a solas con tu tía. ¿De qué estáis hablando? Mi queridísima esposa, que ahora se le ha antojado que don José Domínguez tiene un idilio con su sirvienta. No se me ha antojado nada. ¿Qué lo he visto con estos ojitos que Dios me ha dado? ¿Qué? Pero cuéntamelo. Pues mira. Bueno.